Lo que me gusta a mi Sin bajar los brazos Me van en respeto Hoy y siempre Siempre Me gusta el hip hop consciente El hip hop consecuente Verdaderas revoluciones con palabras Elocuente me gusta el hip hop consistente Despiertamente El hip hop de poeta silocos Inteligente me gusta el hip hop Conciente, consecuente Verdaderas revoluciones con palabras Elocuente me gusta el hip hop consistente Despiertamente El Hip Hop de poetas y locos El Hip Hop es de mente, mirar se vuelve ineficiente El Hip Hop es cultura, pero cultura consciente Está en la fórmula para darle de frente Tiras en picadas sin temor de los accidentes Como el Sócrates, entrevistando a toda su gente Tomándose el veneno que signifique la muerte Para demostrar una idea y transformar una sociedad Y la cultura evolucionar es el espacio de protesta Comprendan y aprendan, el Hip Hop da batalla contra el injusto sistema La pregunta molesta que quema Tirada como piedra de la asamblea El Hip Hop te desvela, filósofo bloquea El Hip Hop son tus alas destruyendo la cadena Robiendo la barrera, trascendiendo fronteras El Hip Hop es el bus hacia la novena esfera Crea tu escuela, el Hip Hop puro entrega Más dulce la victoria cuando más ardua la tarea es Cuando más ardua la tarea es Y lo sabes, y lo sabes Lo que me gusta a mí Me gusta el Hip Hop consciente, el Hip Hop consecuente Verdad de las revoluciones con palabras elocuentes Me gusta el Hip Hop consistente, despiertamente El Hip Hop de poetas y locos inteligentes Me gusta el Hip Hop consciente, consecuente Verdad de las revoluciones con palabras elocuentes Me gusta el Hip Hop consistente, despiertamente El Hip Hop de poetas y locos inteligentes Lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí Lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí Budifacción, Budifacción, Hip Hop inspiración Hip Hop inspiración Lo que me gusta a mí Me gusta el Hip Hop consistente, y consecuente Verdad de las revoluciones con palabras elocuentes Me gusta el Hip Hop consistente, despiertamente El KipCop de poeta si no consideres Y que no me goza el KipCop KipCop Ya el KipCop KipCop Listen now